Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah Mami, el no me quemaste, ay, apretaste, apretaste Más abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo Más abajo, más abajo A la taza, ay, la di... Dame la, dame la pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Más abajo, me quemaste Mami, el no me quemaste Ay, apretaste, apretaste Ay, apretaste, apretaste Ay, 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 tú del no me quemaste Dame tu cosita, no me quemaste Ay, apretaste, apretaste Ay, 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 tú del no me quemaste Ay, tú del no me quemaste Volando brinquitos, tú debes buscar Con quién brincarás Aunque si estás solito, tú puedes brincar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego más para atrás Ahora para el lado, para el otro Más para adelante